Buenas noches a todos. Estimadas autoridades presentes, queridas visitas, queridos dirigentes, vecinales, estimadas autoridades policiales, concejales, Pablo del Río, Rodrigo Veloso, Guadalupe Muñoz, Hugo Hidurrieta. Bien, para este alcalde sin duda este es un momento muy especial, es un momento donde nos llenamos de alegría y de emoción. Por eso yo quiero reiterar que esta es Constitución, esta es la ciudad que va mejorando, esta es nuestra sexta versión de las fiestas gastronómicas mauchas. Que nacieron para hacer que el turismo en Constitución y lograr que el turismo en Constitución vuelva a renacer. Que el turismo en Constitución vuelva a ser lo que fue en su momento. Nos falta mucho aún por caminar, pero no podemos renegar de la ciudad en la que vivimos, de esta Constitución que tanto queremos. Así es que estimados vecinos, visitas de distintos puntos de Chile, de distintos puntos de Argentina, bienvenidos a Constitución. Disfruten de esta fiesta que es vuestra fiesta. Disfruten de esta Constitución que es su Constitución. Disfruten hasta el próximo día lunes de la sexta versión de las fiestas gastronómicas mauchas. En Constitución, la ciudad más bella de Chile. Que Dios los bendiga a todos y disfruten de esta fiesta. Queremos saludar a importantes visitas que tenemos en el día de hoy, lo decíamos al inicio. A don Leandro Naim, presidente del Círculo de Periodistas Turísticos de Argentina, que reúne a 423 medios turísticos de toda Argentina. Y no anda solo, viene acompañado de doña Laura Velasco. Son responsables de programas de radio y televisión, como tu ojo viajero, con el que están realizando imágenes para mostrar esta fiesta el próximo fin de semana en su país argentino. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, señor alcalde, por invitarme nuevamente a mi compañera y a mí a esta gran fiesta que ustedes tienen. También agradecerles, no sin antes, haber colocado el himno nacional argentino en este comienzo. Habla a las claras de la gran integración que tenemos los hermanos argentinos y chilenos y que nunca debe terminar. Debo decirles a toda esta hermosa gente que está aquí, y haciendo un pequeño, una breve sinopsis de esta asociación que yo integro, que presido. Es una asociación que tiene 423 medios en la Argentina, de turismo únicamente, que estamos recorriendo permanentemente, no solamente la Argentina, sino también otros países como ahora Chile. Obviamente que no podemos estar todos juntos visitando, por eso formamos equipos y vamos de un lado a otro, difundiendo y promocionando las imágenes y también los lugares. Pero debo ser sincero, yo cuando vine por primera vez aquí a Constitución, me encontré con un chico joven con muchas ganas de integrar turísticamente la región. Me encontré con el señor Franklin Benavente, una persona muy inmovediza, que me decía, por favor, tráeme periodista porque queremos que Constitución sea conocido a nivel internacional. Y nos pusimos a su disposición. Pero eso fue corroborado con el beneplácito del señor alcalde, que en todo momento nos dio la posibilidad de poder difundir estas imágenes que hoy les estoy contando que vamos a llevarnos a más de 400 medios de la Argentina. Constitución es un lugar bello, es un lugar que merece ser vivido. Bueno, obviamente que no todas son rosas, no tuvieron todas rosas ustedes, pero son un pueblo realmente trabajador. He recorrido los distintos locales, nos han recibido a Laura y a mí con mucha emoción de saber que vamos a llevar todo lo que ustedes tienen a nuestro querido país. Así es que señor alcalde, a su consejo municipal, concejales, funcionarios, que nos ha atendido muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber entendido que el turismo integra lugares, integra regiones. Y obviamente también a Franklin Benavente, que con su apoyo siempre nos dijo que sí, nunca tuvimos un no de parte de ustedes. Muchísimas gracias y que sea una fiesta realmente extraordinaria. Así lo deseo y bueno, hasta siempre. Muy amable. Ahí estaban las palabras de don Leandro Naim, presidente del Cinco de Periodistas Turísticos de Argentina, que reúne a 423 medios turísticos en toda Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!